Salve en mi, tu de mi, doy desierta Salve en mi, tu de mi, doy desierta Paz y ajo vivo yo, paz y Cristo vive en mi Paz y ajo vivo yo, paz y Cristo vive en mi Gloria a Dios, aleluya Salve en mi, tu de mi, doy desierta Salve en mi, tu de mi, doy desierta Paz y ajo vivo yo, paz y Cristo vive en mi Paz y ajo vivo yo, paz y Cristo vive en mi Gloria a Dios, aleluya Vamos iglesia de Dios, alábale Alábale al Señor Todopoderoso Apóstol Pablo dijo, paz y ajo vivo, paz y Cristo vive en mi Y gloria a Dios, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Gloria a Dios, que vive, que vive, Cristo vive Que vive, que vive, Cristo vive Gloria a Dios, aleluya Jesús mandó un hombre de mi padre incofiado Jesús mandó un hombre de mi padre incofiado Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Aleluya mi salvador Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Aleluya mi salvador Santo Espíritu de mi no hay descienda Santo Espíritu de mi no hay descienda Más llanto vivo yo, más Cristo vive de mí Más llanto vivo yo, más Cristo vive de mí Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Al señor de los señores Al señor de los señores Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Aleluya mi salvador Tu poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Aleluya mi salvador Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El señor de los señores Los señores Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 Santo Jesús